Lo que sea perdió Pedrita Pedrita, mi amigo, no hable mal de Pedrita Eso, eso Es que le dije, no, no, los domingos es que no lo dejan, sal Y me peita aquí Aquí se va a ser así Después lo metemos al chanchito y chao Me voy a pegar un chanchito Y ya está Me voy a pegar un chanchito y chao Y ya está Me voy a pegar un chanchito Y ya está.